Muy buenos y bendecidos días, ¿cómo están? ¿Cómo merecieron? ¿Cómo les va con el frío, con la calor, con la lluvia? Yo creo que se le movió, ¿dónde se pone? ¿Cuál es lo que toca? Sí, chicas, muy buenos días aquí ya, no, ya tarde, se nos hizo tarde, según yo iba a venir a comprar lonche y iba a venir temprano, pues no, se nos hizo tarde, chicas. Primero me bañé antes de, nos bañamos antes de salir de mañana, pero se nos hizo tarde, ya son las, las doce, las doce y feliz. Yo me levanté a hacer lonche de tu papá y luego me fui de vuelta a la cama y me quedé dormida. Y tengo que la lunita se me acucurruco bien, me acucurrucadito. Y te gusta cuando se te queda así, ¿verdad? Sí, cuando se me queda así porque se me, siento que es un bebé, un bebé de verdad. Como que es una bebecita. Y se me acucurruca bien bonito, mi muchachita. Sí, chicas, primero que nada les quiero dar las gracias por todos, todos, todos sus lindos mensajes que me dejaron. Por felicitar, por las, por mi cumpleaños, pues, en pocas palabras, las felicitaciones que me dejaron. Por sus buenos y lindos deseos, muchísimas, muchísimas gracias que Dios se los, que todo lo que me desean Dios se los multiplique para atrás al 100%, chicas. Gracias, mil, mil gracias de corazón. De verdad, estoy agradecida. Miren muchos mensajes de, muchas que ya, personas que ya no me comentan, personas que nunca me han comentado, pero que dicen que me miran. Este, muchas, muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz de haber visto tantos comentarios de personas que, que yo pensé que eran nuevas y no son nuevas. Dicen que ya tienen rato ahí, pero que no comentaban. Y muchísimas gracias, chicas, de todo corazón. Gracias, 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 gracias. Porque, como les digo, pues, no siempre se cumple 50 años. Aquí, pues, nosotros felices y contentos. Apareció el día muy, muy bonito. Está haciendo como un poquito aire, pero no está frío. Este, está bien, el clima está bien. Mañana supuestamente va a llover y el sábado. Pero, pues, el día de hoy ahora sí está muy bonito el día. Y por eso también aproveché, porque voy a, les comentaba en el video de ayer que ya voy a empezar a, este, a levantar la decoración. Ayer nada más levanté los, las cositas que les mostré ayer. Eso fue lo único que levanté, porque voy a, vengo también a eso, a la Walmart, por contenedores, porque me van a hacer falta, no más los que tengo ahí. Y voy a agarrar unos dos, unos tres, para, para, este, empezar. Y, como les digo, voy a ir de, de poquito en poquito, no, no creen que voy a agarrar todo de un, este, acomodar todo de un, de un jalón, no. Voy a, poco a poco para, para que no, ni se me haga pesado y así. Así, este, acomodarlos bien, bien con calma, todo, acomodar todo bien con calma. Y quiero también ponerles el nombre, el nombre de las cosas que son, para que no se me, el día que las, para el año que viene, ya sepa que, que contenido trae tal cosa. Y, este, y así, chicas, pues ando contenta, porque ando con Lupita, y ya va a ser fin de año, ya va a ser año viejo. Les deseo que se pasen un feliz año, año viejo y un año nuevo, muy, muy feliz en compañía de esos, de esos seres queridos. Con los que se las pasen. Les deseo que se la pasen bien. Pues Lupita no va a estar conmigo, se va a ir de vuelta con su papá. Y con sus hermanos se la va a ir a pasar allá. Primeramente Dios le dé licencia, ya mañana se va. Mañana viernes y se la pasa el fin de semana ya con ellos. Y, este, y yo voy a estar ahí con, con, con mi esposo, con don Víctor, porque pues ya ven que, ya les había contado que nosotros no, nunca festejamos el, el año viejo. Pero, raro, no, pues casi no me acuerdo que lo hayamos festejado. Pues aquí, lo que es en Estados Unidos, no. Son contadas las veces. Este, cada que se la pasa con su familia ya, se queda ahí en su casa. Así que, yo voy a estar ahí con don Víctor, si acaso salimos de algún lado, no creo. Pero si alcanzo, pues ahí. No creo, pero vamos a estar ahí en la casa. Y, este, pero como les digo, lo importante es que se la pase uno bien, que esté a gusto y que esté bien de salud. Hay que pedirle a Dios, hay que darle gracias a Dios por, por todo lo que nos dio, lo bueno y lo malo que nos dio este año. Porque, pues hubo muchas cosas no tan buenas, pero también muchas cosas buenas. Y hay que agradecer por todo lo, por todas y cada una de sus bendiciones. Sobre todo porque tenemos salud y estamos vivitos, que es lo más importante. Yo, pues este año le voy a pedir que, que bendiga mi familia, mi hogar, que nos dé salud y que nos dé trabajo. Salud y trabajo es lo más importante y que estemos bien como familia. Que, que, pues más que eso, que estemos bien como familia, como matrimonio, con mi hija. Que mi hija realice todos los sueños que ella quiere, porque, pues también ya va a salir de, de la escuela. Ya este año que viene, entra, se gradua, chicas, primeramente y de otro señor. Y, y, pues son muchas cosas que se van a venir, que ella va a empezar a estudiar también su, su, lo de, lo de, lo de enfermería para asistente de enfermera. Asistente de dentista. Enfermera, pues como que dice, pues asistente de dentista. Y lo va a estudiar y, pues esperemos en Dios que, que lo termine, que lo logre. Y que Dios le dé la oportunidad de, de conseguir un, un buen trabajo. Y que le eche muchas ganas, porque, pues en esta vida todo es de, de echar ganas, chicas. Y, y eso ya son mis sueños de que, ver a mi hija realizada, que logre sus sueños. Porque, pues en esta vida, miren, hay que, hay que, que ellos hagan lo que, lo que ellos desean hacer su. Pero, yo no le voy a exigir que no haga cosas que yo quiera que haga. Porque no las va a hacer y nunca las hacen como, con devoción. ¿Por qué? Porque son cosas que uno quiere y no que ellos quieren. Y si ella, ella siempre ha querido ser dentista. Pero, pues va a empezar con eso de, de, de asistente de dentista. Si un día Dios le da licencia y que quiera seguir estudiando para dentista, pues ya, 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 ya va a tomar su propia decisión. Pero, pues por lo pronto va, va, va a tomar el curso de asistente de dentista, primeramente Dios, nuestro Señor. Y este, y este, y si chicas, así es. Yo si le doy gracias a Dios y le pongo mi, mi familia, mi hogar en, 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 en sus manos. Para que siempre nos proteja de toda maldad, de todo, de toda envidia, de todas las hechanzas del maligno, del, de espíritus malos. De gente que nos quiera ver mal, de gente que nos quiera, tenga envidia, coraje, rencor. Odio, que Dios nos proteja de todas esas cosas tan feas. Y que nos ayude y que nos bendiga siempre nuestro camino, nuestra, que nos proteja con su sangre preciosa. Y, y que nos dé, como les digo siempre, salud y trabajo. Ya lo demás viene por allá, de dura de, por medio de, de nuestro Señor. Esta carro está bien bonita, esta aquí, mira. Y así que nos vemos, chicas, ahorita ya vamos a llegar. Primero vamos a almorzar y luego nos vamos a ir a, a comprar el lonche, a lo que me hace falta. Y vamos a ir a la jondipo, también vamos a ir a la jondipo. Pues ya llegamos, ya comimos, ya traíamos panza llena y ahorita vinamos ya aquí a la Walmart, miren. Tienen todo lo de la, lo de la, las plantas cerradas, miren. No, y así como estaba la, el frío el otro día. Pues no hay nada más bien. Sí, pues pues se les iba a quemar. Le dije a, le digo a Lupita, dice Lupita que está bien bonito el día. Le digo, pues sí, imagínate. Hace ocho días corrimos por aquí, porque estaba frío, eso, todo, y ahorita ya está. Está bien bonito el día, hasta calientito se siente, ¿da, Lupita? Ya está medio calor con esa chamarrota. Yo por si me traje esta, porque dije, no, va a estar caliente. Después va a tener calor. Y así, chicas, pues ahorita vinimos aquí a hacer las compras del, del Agualma. Después nos vamos a la marcha, luego de la marcha nos vamos a la jondipo. A mí me gusta comprar el plátano, así, miren, chicas. Así verdecito, porque si lo compro muy maduro, se me, se echa a perder bien rápido. Se pone muy, muy negro el, miren las cosas, ya que el pobrecito, las cosas se rasgan en un ratito. De la receta para que duren más. Aparte me gusta mucho más el plátano de la receta. Aquí están todas las ensaladas. Se agarran el, ay, no está. A ver. Tiene mango. Oh, mighty mango. A ver. Piña colado. Creo que me voy a llevar un poquito más. ¿De espinaca? No, miren. A ver. No. Miren los blueberry muffins, esos casi no me gustan, porque no me gusta la blueberry. Sí, pues, si, ahora está todo vacío. Ay. Casi me muero. Me caigo, no me miras. Me ando muriendo y tú, y tú concentrada que no hay nada acá. Bájame una de los X Lars. Una nada más. Con dos, yo digo, son bien poquitos. ¿Qué me hace? Me ando muriendo y ella no hay nada acá de, de nada. Ay, me, me salió el pelo. Es que está levantado, mira. Está levantado y me, y me, y me, me trompecé. Miren, qué bonitas las bolsitas. ¿Están bonitas las bolsitas, o sea, Lepita? Ya sé. Seinta y nueve. Pero como que se dejaron vacío de bolsas, toda la gente se la lleva. Parece que no se venden, pero no se venden nada. Porque como surten, de repente ya no hay nada. ¿Verdad? Aquí busco la, la comidita de, de, mi muchachita. ¿Quién me va a comprar? Mira, ya pusieron toda la de la Navidad. Yo creo en clear. ¿Sabes dónde está la de la Navidad? En barata, allá en la Hobby Lobby. A ver cuándo vamos, para el otro fin de semana, para el lunes. No, pues si todavía hay. Sí, es que hay, porque dicen que ya. Son rápidos para quitarlo y poner lo que sí. Y ahora ponemos la Valentín. Sí, ya voy a poner la Valentín. Ya hay unas cositas allí. Sí, yo también en la conla también mire todo lo de San Valentín. No, rápido, quitan todo. Bien, ya. Los monitos, sí, eran los. Pues se van a pasar a poner, mira los acá de San Valentín. Y hay personas pues que sí, sí decoran pues San Valentín. Nosotros no, no, nada más es un día también. Sí, sí. Navidad es todo el mes. Ajá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ceviche y unas rajitas de aguacate y con un este, con chile valentina y quedan, pero se echan unas buenas, buenas este, tostadas pero pues ahorita voy a esperar que entre mi esposo ahí está afuera, él está ahí en la lumbrada chicas, y voy a esperar a que él que entre para darle de comer y pues yo ya voy a despedir, voy a despedir el video porque ahorita lo queremos editar ya porque como mañana se va Lupita ya este allá con su papá y sus hermanos entonces ahorita voy a vamos a editar, ya editamos uno que ya se le subió ahorita y ya vamos a volver a editar otro para que ya se suba desde ahorita ya mañana se les publique a ustedes y este y ahorita pues ya todavía me falta mi lonche de acomodar chicas no lo he compuesto la verdad porque pues se me puse y luego lo voy a hacer de comer, dije porque si no para que no se me haga tarde y mientras tanto Lupita estaba editando y yo estaba checando todo todo y en donde le quitas que le pones y esto y todo entre las dos, ella hace ella hace lo más, lo más porque pues ella es la que está editando pero yo tengo que estar pendiente de ver que pone que se fue, que no quiero que se vea que este, las fotos como le, todo, todo todo, le digo donde le corten, donde le quite todo, tengo que estar escuchando yo el el video para siempre tengo que estar con ella yo siempre tengo que estar con ella para checar los videos este, y si pues aquí ya ya me despido de todas ustedes chicas gracias nuevamente les doy las gracias por por todas sus solicitaciones chicas ay quisiera nombrarlas a todas pero no puedo ahorita ni siquiera les pongo ni un like ni nada pero ahorita me voy a sentar ahorita vamos a editar otro video y me voy a sentar un ratito para ponerles su like y no les voy a decir gracias a todas así porque pues son muchos mensajes pero aquí ya se los se los estoy diciendo muchísimas, muchísimas gracias que bonito que todos los días me comentaran todas estas personas que me comentan que nos miran gracias chicas yo sé que hay muchas personas que si nos quieren de verdad hay personas que nos tienen que nos aprecian hay personas que nos tienen mucho cariño y gracias a todas esas personas chicas se los agradezco de corazón de verdad que Diosito me les mande muchas bendiciones en este año nuevo que viene y que se la pasen muy muy bonito que se la pasen muy muy bonito en este año nuevo el año viejo pues porque pues ya va a entrar el año nuevo como les digo yo me la voy a pasar aquí con mi esposo pues yo voy a estar contenta porque voy a estar aquí con él y pues mi hija también se la va a pasar la vida feliz bendito Dios allá con su con su con su papá y sus hermanos ya se te cayó y entonces chicas pues no me queda más que despedirme de ustedes por este año por este año porque ya para lo siguiente pues ya yo creo a lo mejor tal vez yo les voy a seguir grabando pues pero tal vez les voy a aventar otros dos videos de no sé si dos u otros a ver cuántos aviento de este año y de este mismo año pero ya a lo mejor ya van a estar para el año que viene para allá ustedes ya lo van a recibir el año que viene pues el ya sea el primero no sé pero igual que tengan un bonito un bonito año viejo y y que el año que viene el Dios Diosito nuestro Señor les traiga muchísimas cosas buenas nos traiga a todos porque pues yo tampoco yo también me cuento que nos traiga muchas cosas buenas y y si llegan pruebas difíciles que nos dé fortaleza y la sabiduría para saber saber afrontar todas las cosas difíciles que nos lleguen chicas pero también hay que agradecer por las cosas difíciles porque aunque no crean también desoprendemos también desoprendemos no creen que no entonces este pero que sean más buenas que malas que sean más buenas que malas y hay que agradecer siempre por todo lo que recibimos el año chicas yo si le agradezco a Dios porque gracias a Dios pues si recibimos muchas cosas yo si yo no puedo decir que no me fue bien este año yo si me fue muy bien bendito Dios gracias a Dios nos fue muy bien también este año y le agradezco a Dios nuestro Señor por todo todas y cada una de las cosas que nos regala que nos que nos bendice y este y espero en Dios nuestro Señor que este año también se lo ponga en sus benditas manos para que él él sea nuestra guía y nuestra guía y nos agarre de su bendita mano y no nos suelte por muy difícil que estemos alejados de él que nos agarre para que no nos soltemos de él y que nos mande cosas buenas este mucha salud y mucho trabajo que sea mucho trabajo y mucha salud porque estando con salud y habiendo trabajo ya todo lo demás yo no lo doy por añadidura a Dios chicas ya todo lo da Dios por añadidura todo viene por añadidura hay que no exigir más de lo que no lo que no podemos tener y Dios nos va a mandar las cosas siempre a su debido tiempo no hay que desesperarnos y hay que ser este pasivos y esperar las cosas con calma así que les mando un fuerte abrazo a todas y muchísimas gracias por todo el cariño y por todo el apoyo a nuestro canal que Dios y tú me los bendiga hoy siempre y no olviden suscribirse no olviden ponerse like y compartir chicas tocar esa campanita para que les lleguen notificaciones las que no están inscritas y nos miran por favor inscríbanse porque aquí yo sé cuántas personas están inscritas en mi canal y de las que nos miran en mi estadística se dice cuántas personas están de las personas que nos miran son escritas que están inscritas y cuántas que no están inscritas y nos miran así que por favor si no están inscritas les invito a que se inscriban chicas como que no nos están mirando así que nos vemos hasta la próxima bye y feliz año nuevo no ¡Oh!